Se espera que el Pleno de la Asamblea sea convocado para el debate del proyecto de ley de aborto por violación que ya tiene informe para segundo debate. Los bloques ya analizan cuál será su posición, aunque la mayoría dejará que cada asambleísta decida. El aborto por violación divide a las bancadas legislativas, pues hay quienes están a favor y en contra del tema, pese a que esa no es la discusión de fondo del proyecto de interrupción del embarazo. Sin embargo, los bloques como Pachacutic, UNES y PSC han tomado una decisión. Dejar abierta para que los asambleístas hagan su votación en función a lo que ellos crean conveniente. En el caso de la bancada de la Revolución Ciudadana se ha dado la libertad para que cada uno de los asambleístas o legisladores pueda procesar y pronunciarse. Y los legisladores tienen libertad de configuración propia de su voto. En la izquierda democrática esperan que el tema se pueda discutir internamente y tomar una decisión orgánica en apoyo al proyecto de ley. Que no dejemos, como en otros partidos, que por no contar quizás aquellas decisiones se deje a la libertad, que creo que eso no sea responsable. Por su lado, el partido de gobierno mantendrá reuniones para definir una postura. Sin embargo, hay temas que aún no les convencen del proyecto de mayoría. Hay algunos que tenemos, pues, este criterio. No responde realmente a lo que dice la asamblea. En lo que coinciden los asambleístas es en rechazar el anuncio del presidente Lazo respecto a un veto a este proyecto de ley. Que deje de hacer el trabajo de la asamblea y cuando ya esté en las manos de él, él sabrá cuál es su comportamiento en el tema de la ley. Él había dicho muy claramente que iba a respetar el trabajo de la asamblea y de la corte y que no iba a poner posiciones personales. Que la propia asamblea le esté sirviendo en bandeja de plata el veto al ejecutivo para que el ejecutivo se lleve todos los laureles. La asamblea debía regular lo que ya despenalizó la corte constitucional, pues el aborto en casos de violación ya no es un delito en el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.